La moda, tremendo estilo, O-D-Y-Double-S-E-Y-O, O-D-Y-Double-S-E-Y Acércate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo, 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 muévelo Acércate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, cutie, cutie, como un diamante a ti yo te quiero pulir Pregate que te tocaré como tu, 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 tu Te ves tan chuli, tan chuli, es que tú tienes el arte Por eso no puedo pararte, admirarte, nena Sigue bailándome, sigue bailando Es que tú tienes el arte, por eso no puedo pararte, admirarte, nena Sigue bailándome, sigue bailándome No pares, se me quite, sigue, sigue, dale, dale, muevo, muevo a mami, desfiles Anda, te lo pego, hit pa' los triles Tú, ven por mí, no por mis miles Venga acá, que eso es lo que pido menos No, no, protejo, pues es que hay un pino Sigue bailándome, sigue bailándome Acercate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo 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 Acercate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo 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 Acercate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo 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 Acercate, quiero tocarte ahora mismo, ya Ven acá y muévelo 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 Mueve de luz Yeah, yeah Alright Wow Dagi Maki Rai Nativos Music Baby La Moda Giant Tolley Tremendo estilo Tremendo estilo Alright Ya tú sabes Con la futura estrella del reggaeton Ya ya no Ody White Helao Double Lash Killas D.Y. Wow Other Seas Glamas Alright O.J. Glamas Wow Jai Tremendo estilo